Voy buscando por el suelo un cachito de papel Para escribirle canciones a tu cara y a tu pie Al olor que tu desprendes y al sabor de tu suspiro Que hace tanto que no vuelo y cuando lo vuelo me inspiro Después de tanto tiempo atienta llegas tu Llega tu sol que me alimenta y llega tu luz Sigo adelante, sigue todo tu ritmo Soy feliz tú sola, yo conmigo mismo Que nada no frene y que nada me apalanque Que es lo único que queda tira del carro pa'lante Sigo adelante, sigue todo tu ritmo Soy feliz tú sola, yo conmigo mismo Que nada no frene y que nada me apalanque Que lo único que queda es tirar del carro para un pez Y sigo Como si nada pasara Y ahora que todo ha pasado Llega, me mira, desmonta mi arma Y derrite mi mano Y ahora que vienes despacio Vamos a contar mentiras Que nos sobren los abrazos Y nos falten las coquillas Y ahora que me vienes dando Treinta besos por minuto Que me estás desordenando La vida y el mundo Sigo adelante Sigue todo a tu ritmo Soy feliz tú sola Yo conmigo mismo Que nada no frene Que nada me apalanque Que lo único que queda es tirar del carro para un pez Sigo adelante Sigue todo a tu ritmo Ser feliz tú sola Yo conmigo mismo Que nada no frene Que nada me apalanque Que lo único que queda es tirar del carro para un pez Sigo adelante Sigue todo a tu ritmo Y ahora que vienes despacio Vamos a contar mentiras Sigue todo a tu ritmo Sigue todo a tu ritmo